Yo no me conformo con cualquier revista, por eso veo Vanidades. Vanidades trae todo lo que a mí me interesa. Me dice lo que se está usando en París, Nueva York, las nuevas películas de Hollywood, lo que está pasando entre los famosos. Y aquí entre nos, lo primero que leo es mi horóscopo. Dijo por si las dudas. Hay mil razones para leer Vanidades. ¿Cuál es la tuya? Con Vanidades ya no tengo que comprar otras revistas.